¿Cuándo quieres? 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 quiero escuchar ¿cómo dice? un gallo siempre entonces para el gato es que son la número 4 la 3 la 1 la 3 la 3 la 3 la 2 la 1 la 1 la 1 ¡Suscríbete al canal! Cuídamelo con tiempo, para que me den tiempo en el placer, para que no se hable la vaina cita de que no me confesió, que no hizo el mismo, son muchos. Y hermano, Iván Copa, es hermosa, como se nos fue esta noche, ¿dónde está el maquinerador Ivancito? ¿Lo dejas afuera Ivancito? Ah, Iván Copa, gracias por estar aquí. A mi maquita Efe de Cruz, y demás personas que nos acompañan, gracias por ayudar a mí. La gente de Paguá Renzi también, la compañía de nuestro, díganos a mí. Paguá Renzi, con nosotros en la casa de Paguá, y hermano Mauri López, y su esposa, y compañera de él, el senador Colato, y demás. Gracias por estar aquí esta noche, es un honor. Voy a ir complaciendo con aquí, tengo muchas peticiones. Así que, vamos tocando, ¿quiénes de la de antes o quiénes de la de ahora? ¿De cuál es que? ¿Dejando de la de antes o dejando de la de ahora? ¿De la de antes? Atención país, decía, a vos de la de. ¿De cómo no hacemos con la de antes? ¿De cómo no hacemos con la de antes? ¿Ustedes tejen con la de antes? Había una que decía, ¿Ibería de todos? ¿De cómo no tenemos? ¿Y el esposo? ¿No es un amigo? ¡Apaga, primo! ¡Apaga, primo! ¡Apaga, primo! ¡Bienvenidos todos, mi gente de la calle! Es un honor para un servidor estar aquí, en esta que es mi comunidad. ¡Bienvenidos todos, mi gente de la calle! 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 ¡Gracias!